Bueno, Gaby, ¿dónde nos vamos? Nos vamos para Ecuador. Nos vamos para Catamayo. Para hablar con Raúl. Raúl tiene una revista virtual que se llama Motoviajeros por Sudamérica, pero él tiene una... Hoy es miembro de un grupo que se llama Motoposadas, que es como un couchsurfing, podríamos decir, pero de cicloviajeros. No cicloviajeros, motoviajeros, perdón. Gente que, digamos, aloja a otra gente o a viajeros que viajan en moto. Y es así como una red en toda Sudamérica donde se van pasando la data y se van alojando. Bueno, él es un gran motoposadero. Motoposadero, la primera vez en la vida que lo escucho. Que sea... No, quizás esté como inventando la palabra, no sé. Claro. Pero, bueno, quisimos... Además, después vamos a hablar un poco sobre la revista. Pero quisimos entrevistar a Raúl para romper el hielo y que la gente empiece a alojar a viajeros en sus casas, que es una muy linda experiencia. Vamos a romper el cubito, entonces. Bueno, ahí está. Por eso está Raúl en línea. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Edgardo, ¿qué tal? Muy bien. Muy buen día. Bueno, ¿qué es el día? Está muy bien, está muy bien. Bueno, gusto en saludarte. Y gracias por atendernos y por tu tiempo. Gaby, ¿qué será esto de motoposadero? ¿Cómo era? Motoposadero. Motoposadero. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Muchas gracias por la entrevista. Con respecto a las motoposadas, esta es una red de ayuda internacional. Una red de motoayuda internacional. Bueno, estos también pueden encontrar en la página de Facebook. Tiene una página y todo. Esto le creó, parece que un chico Veldam de aquí de Ecuador. Y ahora ya es internacional. Ya está por toda Sudamérica, parte de Centroamérica. Y también me parece que ha llegado a España. Entonces es una red bastante grande. Incluso se encuentra ahora en Argentina. Ya tienen algunos puntos. No estoy específico cuáles son, pero sí, ya está también en Argentina. Esta red de motoayuda. Claro, y donde, digamos, cada uno se va pasando el dato y a medida que van acercándose a ese destino, los motoviajeros se contactan con ustedes y ustedes los... No es que tienen una posada, es una casa normal, nada más que ustedes los alojan. Claro, claro. Nosotros sería, bueno, algo similar acá que yo conozco es el Couchsurfing. Claro. Algo similar a eso. Exactamente. Nosotros brindamos esta ayuda, pero esto no es únicamente con gente referenciada, con personas referenciadas. En este caso, nosotros, qué sé yo, alguien ingresa, tiene que presentar sus datos y después va, qué sé yo, con la primera experiencia, con la primera casa. Y siempre, por lo general, siempre se busca personas que sean bastante amables, que puedan compartir, qué sé yo, todo lo que es respecto a cultura, música, forma de la comida y demás. Uno se aprende bastante en este aspecto. Pero, más que todo, que sean personas que no vayan a ser como un poco problemáticas, se podría decir, no, 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 no les guste. Claro, claro. A ciertas cosas. Y por eso, esta red es bien como cerrada en ese aspecto, porque si alguien se comporta de alguna manera mal, pues sería expulsado. No sé, pues indefinidamente, no tengo, no estoy muy claro en ese aspecto, pero sí sé que se le expulsa en este caso. Pero, en general, es una red que acoge a todos, a todo tipo de moto, eso sí, a todos, de la más pequeña hasta la más grande, justamente por unos buenos amigos, Lina y Andrés, que estuvieron por aquí, estuvieron unas Vigui 125, de Yamaha, como les digo, desde esas motitos hasta motos, qué sé yo, llego alguna vez viendo una moto 1500. ¡Wow! Algo que sí, para mí fue impresionante, porque no era, no es común, por lo menos en la ciudad que yo estoy, aquí en Catamayo, en la provincia de Loja, que se vean ese tipo de motos, yo por lo menos no la he visto, y es la primera vez que vi algo con una moto así. Y bueno, aquí se aprende bastante, se conoce de todo un poco, y más que todo de esta cultura motociclista, que es algo bien bonito, es una hermandad que es algo mundial, ¿no? Claro. Bueno, y Raúl, y esto justamente, ¿por qué está bueno, quiero que cuentes, ¿no? ¿Por qué está bueno recibir viajeros en tu casa? Bueno, mi amor por las motos, ya iba desde hace mucho tiempo atrás, bueno, yo soy de unas islitas, de allá de Galápagos, aquí hay unas islas, son las islas Galápagos de la teoría de evolución de Darwin, ¿no? Sí. Entonces, de ahí vengo yo, a pesar de que no soy nacida, pero yo vivo ahí desde los tres años, y realmente me gustaban bastante las motos, pero ya en la isla era muy complicado tenerlas, porque era muy costoso poder ingresarlas y demás, pero bueno, este amor por las motos nació hace mucho tiempo atrás. Esto de amor de las motos, ¿por qué? Porque yo cuando vivía en Galápagos, conocía bastante extranjero, pero siempre me hablaban de las motos, de la libertad, del viaje y todo eso, porque uno cuando se vive en un lugar turístico, conoce mucha gente que le encanta el viaje. Llegué acá a Ecuador, a Ecuador continental, ¿no? Y ahí conocí mucho esto más de las motos. Tuve una moto a cambios, porque tuve muchas motos a solas, esas scooters, un tiempo atrás, pero la primera moto a cambios que tuve fue una FZ16, que la tuve hace un año. Con esa FZ16 conocí muchos viajeros, que las señales, que la desmandad, que diseños de las calcas, calcomanías que tenían, calcos le dicen, me parece en Argentina. Conoces toda esta cultura motociclista y le ves en un nivel de que, yo me imaginaba que por el mundo rodaba, que se llevaban a 100 personas y todo es una locura, ¿no? Dices unas 100 personas están rodando y suficiente. No, son miles y miles de personas que yo no sabía que existían. O sea, mi mundo era tan pequeño con respecto al mundo del motociclismo que ahora que ya lo conozco me parece algo maravilloso, muy grande, muy bonito, que lo sientes realmente con el corazón, ¿no? Y compartir cada cultura, cada forma de pensar diferente de todo, de todo en esta vida que a nosotros nos llena bastante, porque de aquí lo tengo yo con mi esposa, Soledad, que bueno, en esta oportunidad no pudo estar, pero ella le encanta igual que a mí, igual a mi hijo, a mi pequeño hijo Bruno y nosotros como familia estamos contentos de conocer gente, de compartir con ellos y más que todos, como les digo, son experiencias. Totalmente. A ver, de eso se trata, pero para haber tomado también esta decisión, seguramente habrás tenido algunas que otras experiencias alojándote también vos o solamente es desde este lugar desde el poder brindar el servicio. Verán, esto es para todos los que usan motoposadas, todos ellos viajan, por lo general sí. Yo realmente no he usado esto, no lo he usado yo, para serles sinceros, creo que la mayor parte de todos los que usan motoposadas lo han usado alguna vez, pero bueno, yo personalmente no lo he usado todavía y no lo he usado por cuestiones de, son muchas cuestiones personales que han pasado, yo trabajo en un aeropuerto, soy controlador de tráfico aéreo, así que mis turnos son rotativos y realmente el tiempo lo tengo demasiado medido, demasiado medido y para mí es muy difícil poder salir fuera de las vacaciones, entonces yo he programado de las vacaciones del próximo año para poder viajar y ya poder hacer uso de las motoposadas, pero en general hay un grupo de WhatsApp que en cada país que se maneja toda esta situación y es muy bueno porque bueno, ahí se ve la gente cómo se interactuamos, conversamos un poquito y bueno, se ve bastante de esto, de las fotos y comentarios que hay también en la página de Facebook de May Ecuador, por ejemplo, ahí debe haber May Argentina, sí, Motoayuda Internacionales y que está como May el acrónimo. Claro, pienso también que es una manera de viajar, ¿no? alojando a viajeros. Claro. Sí, 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 sería vivir de las experiencias de los viajeros. Claro. Sí, sí, es una manera en la que uno se ubica cuando a un viajero le comienza a hablar, bueno, estamos en Buenos Aires y ahí hay tal institución, ustedes pueden comer de tal manera, pueden llegar a tal parque, hay tal pileta y hay tal bandera inmensa, bueno, nosotros es como si hubiéramos parado en ese lugar, ¿no? Mirando cada pequeño detalle y vivimos a través de ellos, lo vivimos, pero con una emoción que a nosotros por lo menos, bueno, yo no sé por el resto, pero yo creo que todos sentimos casi lo mismo, sentimos lo mismo porque es una cosa que nos transportamos al lugar, ¿no? Porque al mismo tiempo que Ecuador lo tienen como algo bastante amazónico, bastante selvático, ¿no? Nosotros tenemos que Argentina como un país bastante desarrollado, muy bonito, tiene una cultura futbolera, una cultura de carnes que a nosotros nos llama muchísimo la atención, nos gustaría algún día poder viajar para allá y no solo eso, ¿no? Hay una cantidad de cosas que hay allá en Argentina que para mí enumerable es como Ecuador, ¿no? Es algo muy largo, pero es algo que nos llama mucho la atención. Qué lindo escucharte con esas palabras tan lindas y tan bonitas, sobre todo en referencia. Bueno, ya que cuando vengas para estos pagos ojalá que podamos encontrarnos y que además disfrutar algunas de estas cosas que vos estabas planteando y cuando uno va para allá, ¿cuáles son las cosas que vos desde tu lugar como ecuatoriano y lugareño, desde el lugar donde residís, les mostrás a los que vienen a descansar? Ah, sí, bueno, aquí en Catamayo específicamente en la ciudad, en la provincia, en la ciudad hay un par de lugares, pero en la provincia en general es una provincia, bueno, en comparación a esas provincias es bastante pequeña, pero tiene bastantes cosas. Nosotros tenemos aquí unas lagunas, unas lagunas que les llaman las pailas rotas. En este caso fue alguna formación volcánica antigua que ahora lleva un río de agua que se puede atravesar, tiene cavernas entre roca y roca que se puede atravesar entre las cavernas, más o menos en distancia de un metro. Bueno, eso es uno de los puntos. También hay aquí algo bien famoso que se llama la procesión de la Virgen del Cisne. También hay lugar donde hay la gente más longeva a nivel mundial, me parece que hizo un reportaje en National Geographic que se llama Vilcabamba. Hay Vilcabamba, aquí hay, bueno, Zaraguro, hay algunos lugares, sinceramente. Podría decirles que lo más importante de Ecuador y lo que más lo vienen a buscar los extranjeros pueden ser en esto de las Islas Galápagos y las tres regiones, Costa, Sierra y Oriente de lo que es Ecuador. Realmente es un país bastante pequeñito, bastante compacto y la gente lo busca más bien por el tiempo que se van a cruzar todo el país, que usted encuentra cuatro regiones en menos de tres o cuatro días si van rápido, ¿no? Ahora si quieren conocer pues se pueden tirar años de aquí viviendo de gente que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tienen muchos microclimas aquí en Ecuador. Tenemos muchos microclimas, bastantes. En la costa hay como tres climas, igual en la sierra igual hay tres, cuatro climas y siempre son en plazos muy cortos de tiempo. O sea, llegas a dos horas y estás en la costa. Llegas a cuatro horas por ahí estás en el oriente y es así de sencillo, o sea, no es ni muy lejano, es bastante corto. Las vías de acceso actualmente están en muy buen estado, la mayoría, puede decir que se lleva un 70, 80%, la mayor parte de las vías ecuatorianas están en muy buen estado y para viajar de un lugar a otro es bastante sencillo. Claro. A mí me encanta realmente, Ecuador es una maravilla, aunque pequeñito, pero lo tiene, creo que prácticamente todo. Bueno, mejor así. Estaba acordando que hay muchos viajeros que cuentan que en Ecuador les rinde mucho el trabajo porque se paga bien en dólares que después en el resto de Latinoamérica les rinde, digamos, y por ahí también es motivo de quedarse un tiempo más a trabajar y hacer algo de dinero para seguir la travesía. Claro, claro, bueno, aquí sí, nosotros tenemos hace algún tiempo atrás cambiamos, ahora nuestra moneda oficial es el dólar, antes nosotros teníamos los sucres, bueno, eso ya era cuando era bastante niño y lo cambiaron. Bueno, nosotros ahora manejamos dólares y la gente, sí, bastantes viajeros vienen, trabajan, aquí casi todo cuesta un dólar, es como todo, ¿cuánto cuesta eso? Un dólar. Entonces, un dólar es lo que, hasta las pulseras, lo que se puede hacer, no, pulseras, postales, ese tipo de cosas, un dólar. Ahora si llevan diez pulseras, son diez dólares, y diez dólares, acá es una cuestión que bueno, ponemos la relación de la botella de agua que son treinta y cinco centavos, perdón, cincuenta centavos, un almuerzo completo lleno, la comida muy bien, sopa, arroz, y bueno, segundo, y fresco, y jugo, sale por dos dólares cincuenta, en promedio, ¿no? En promedio, entonces, aquí con diez dólares, está tranquilamente, un día, dos días, dependiendo de cómo, más o menos, lo distribuyan. Entonces, para el viajero, le sale bastante rápido y económico manejarse con eso. Se manejan bien, aparte, el subsidio de la gasolina también es bastante, porque creo que, me parece que el galón de la super está por dos dólares algo. El galón que son como cuatro litros. Es bastante económico. Algo así, sí, sí, exactamente. Entonces, le sale muy bien. O sea, qué sé yo, llenan la gasolina dependiendo de la capacidad del tanque, son con diez dólares aproximadamente, como le digo, dependiendo de la capacidad del tanque, hay tanques más grandes, más pequeños, pero yo estoy hablando de uno grande. Y con eso ya está para recorrer ya medio país. Claro, claro, claro. Bueno, me está tentando mucho para ir a recorrer por allí y con una moto, que es también parte de mi sueño. Estamos, nuestro amigo ecuatoriano. Sí, Raúl, Raúl Altamirano, que hablando de esto de las motoposadas, y Raúl, a mí me quedaba algo pendiente, esto que hablábamos hoy de que viajas a través de los viajeros también, e imagino que la parte gastronómica, me estoy metiendo en tu terreno. No, pero métase tranquila porque ya tengo hambre. Bueno, imagino que viajas la parte económica, gastronómica, porque los viajeros deben preparar sus platos también ahí, ¿no? Y podés conocer, bueno, hablabas un poco de la comida argentina, pero conocer platos de otros lugares a través de los viajeros que se alojan en tu casa. Claro, claro, sí, sí, conozco algunos, uno que otro plato, pero últimamente, bueno, ha venido bastante, chico de Colombia y de Argentina que en mi consideración y por lo que he estado viendo realmente son los que más viajan, son bastante viajeros los argentinos y los colombianos. Parece que en Ecuador no viajan mucho, no viajan mucho por Latinoamérica, pero lo que sí les puedo decir que mayormente como han venido chicos colombianos, podría decir que un poquito de la gastronomía de ellos que se parece muchísimo a la nuestra, se parece bastante a la nuestra en muchas cosas. Por ejemplo, el Cuy, que creo que ya no lo comen, que en otros lugares creo que es conejillo de indias, el Cuy, aquí hay el Chontaduro, en este caso de Argentina que choripán, que alguna vez me puse a hacer aquí también, el choripán y los asados es lo que más como que resalta de Argentina en eso. En este caso, a ver, bueno, todo argentino que se llame argentino, bueno, que tenga argentino, de cepa, creo que tiene el mate, ¿no? el mate, un poquito de vergüenza, el pernet, eso se lo conoce más que nada, yo me parece que ese mate deberían tenerlo en la bandera, porque es algo que lo tienen pero toditos. Y yo lo del mate que me encanta es que es para compartirlo. Claro. Es una cosa que uno se siente para compartir y es algo que aquí no se ha dado o bueno, no he visto mayor en esta cuestión del té, que sea una cultura a nivel nacional que todos lo hagamos, no, pero yo veo que en Argentina es bastante común y es algo muy bonito, muy bonito porque, bueno, no sé, uno ya está acostumbrado a verlo, me imagino que en el país de uno a veces no se lo toma en cuenta, pero para mí que es algo que yo lo veo como extranjero, me parece algo maravilloso porque esto de sentarse a la mesa a compartir un mate estando con la gente que quieres o bueno, que compartes un momento, es algo muy bonito, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Claro, bueno, sí, para nosotros es muy común, juntarse a tomar mate, es así, no te juntás a tomar un café, es más raro por ahí, es más de Capital Federal eso de tomar un café, pero en el resto del país, sí, la juntada es con el mate, siempre, y siempre la charla, ¿no? Es lo que une. Tal y cual, y siempre una charla entre amigos, en familia. Sí, 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 acá el mate es lo que nos une, el encuentro, es la excusa, ¿no? para compartir, que es tan extraño para otras culturas, ¿no? Este, pero sí, ¿y ustedes qué tienen allí como punto de encuentro? ¿Qué es el café? Eh, la cerveza. Ah, bueno, mirá vos. Claro, tal cual. Bueno, no, en realidad aquí bastante la gente, la gente le gusta bastante, un poquito de cerveza, no necesariamente tienen que ser un poquito exagerados, pero sí, un poco, de ahí en tés y todo eso, lo que se pone siempre en la mañana, normalmente verse el café, el desayuno, lo normal, pero algo como una bebida de que esté aquí como el mate, no existe hasta donde yo conozco, no existe algo así, no, no, o sea, de repente en el oriente tienen sus brebajes, en esas especiales, acá en, aquí en Loja, se reúnen, por ejemplo, a tomar un poquito, pero este es, o chata, que es un té de algunas hierbas, pero no es de la misma manera, como, como esto del mate. Bueno, de las experiencias que he tenido con amigos argentinos que nos cuentan, ¿no? Como cuando ellos llegan a algún lugar y toman un mate y por ahí está cualquier otro argentino dando vueltas por ahí, ah, él lo ve, dice, ah, ¿me puedes compartir un mate? Claro, entonces es como que el punto de encuentro para todos y es algo que nosotros no llevamos, no tenemos un potecito ni nada parecido que podamos llevar a otro país y decir, bueno, aquí está, bueno, el cuy es lo más similar que creo que es del mate, nos ven comiendo un cuy, ya saben que es ecuatoriano, pero es algo, una gastronomía que aquí no solo es eso, es el hornado, el cerdo, hay muchas cosas que hay aquí. Claro, ¿qué es el cuy? Pero a nivel de Sudamérica la situación andina viene a ser un, es un roedor, un roedor grande, largo. Ah, cierto, me dijiste eso, sí, claro. Sí, sí, eso lo tienen en Perú, lo tienen en Colombia, lo tenemos acá, lo tienen en Bolivia, no sé si lo tienen, no creo que lo tengan en Argentina, pero eso es una cuestión andina que prácticamente lo comemos como todo en toda esta franja, hasta Bolivia, desde Colombia hasta Bolivia, no sé si en Venezuela. Claro. Pero es muy bueno. Sí, para mí me da una cierta cosita, qué sé yo. Sí, lo comen así, aparte se ve todo el animal. No, no. Como lo cocinen, sí, es una cosa media rara. No, no, no. Es una cosa media rara. Y esto, Raúl, esto de de recibir viajeros y de y que te inspiran a viajar también, fue que fue lo que te inspiró a hacer esta revista digital Motoviajeros por Sudamérica. Sí, sí, justamente, esto de la revista virtual es algo que justamente esto de las experiencias, ya, dije, bueno, chévere, yo sé las experiencias, me encanta, chévere, es como bien acá, ¿no? Es como algo muy bonito saber todo esto del pero muchas de las personas que viajaban me decían, bueno, yo viajé por esto, recién me enteré de la red May, qué sé yo, en Perú y no podía poder usar esta red porque en realidad es la red que es voluntaria y esta red no cobra a los a los viajeros, es como una red solo voluntaria, ya, entonces puedes dormir tranquilamente en un hogar o puedes acampar o te guían para que lleven un lugar seguro donde puedes acampar, ¿no? entonces no tiene ningún costo, entonces eso para el viajero es una cuestión en ahorro en estadía más que todo, es bien grande. Sí, en estadía y casi también en comidas, ¿no? Porque por lo general lo invitan a quien aloja en su casa también paga la comida. Depende, no, o sea, en la red no están obligados, ¿por qué? por el gasto que uno se tiene, por ejemplo, hay veces en el mes que a mí me llegan, qué sé yo, unos 10 viajeros y a veces dicen las personas que a veces no tienen económicamente, o sea, quienes dan la ayuda y tienen poder, pero a veces no tienen, entonces cuando no tienen, tal vez la comida no la puedan dar toda, pero en sí, el alojamiento en sí es bastante, porque aquí, más o menos en Ecuador, hay alojamiento, pero no sé en el sector, porque depende de sectores, yo me imagino que hay desde 7 dólares hasta Dios sabe cuánto, ¿no? Claro. Eso, el alojamiento, el alojamiento, el alojamiento, puede llegar a cualquier nivel. Sí, sí, depende del servicio. Pero un promedio de 7 a 10 dólares por día, entonces sí le representa un ahorro a los viajeros. Claro. Y eso, eso, esto de la motoposada más o menos funciona de esta manera. Claro, está bien. Y aquí nosotros acabo de recibir, cuando recibimos, no, esta situación, ah, bueno, retomando esta cuestión de la revista, lo hice por eso, porque dije, bueno, hay muchos de los viajeros que están en ruta que no conocen mucho de las, primero de las otras culturas no conocen de ellos de la historia de cada uno. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, a nuestra familia le interesa saber, ah, bueno, ¿tú por qué viajas? Sabes que yo viajo porque, qué sé yo, me quería disfrutar el mundo, ¿no? Que es el viaje de todo. Hay otras personas que viajan por situaciones sociales de su propio país, hay gente de Colombia que viaja por las cuestiones complicadas que a veces suceden, porque justo viven en un sector, porque toda Colombia tampoco no es un desastre. Colombia es un país hermoso, pero en ciertos sectores hay lugares en los que todavía hay conflicto, igual que en Ecuador, igual que en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces hay gente que sale de su lugar y dice, bueno, yo salí por tal y tal razón, yo salí porque, porque, bueno, yo quisiera vivir una vida de esta manera y tal cosa, y hay gente que sale porque no le gustan las instituciones políticas, hay un montón de razones por todo esto, y bueno, cada uno tendrá su razón y cada razón será válida para todos, porque así funciona el mundo. Claro, tal cual. Y nos encanta saber, ¿por qué? Porque hay gente que vive, por ejemplo, de la música, hay gente que vive del arte, hay gente que vive de tantas cosas, que nosotros nos llama mucha atención y más que todo, como les digo, eso es una cuestión cultural en el que aprendemos no solo la cultura de la otra persona, sino de otras personas, su forma de pensar, su forma de actuar, todo eso, o sea, es un plus de todo eso y eso es lo que tratamos de poner en esta institución de la revista, hablar un poquito, recomendaciones de viaje, un poquito de todo, ¿no? Claro, es como un viajero frecuente en revista virtual, por ejemplo, algo así, pero exclusivamente para motoviajeros. Es motoviajeros, solamente para motoviajeros. Exclusivo para... Dos ruedas. Claro, para dos ruedas, exactamente. Y vos tenés planeado un viaje, me dijiste, ¿qué tenés ganas de hacer Sudamérica o solamente recorrer Ecuador, que también es importante? O sea, a mí me encantaría recorrer Sudamérica, pero ahorita por las situaciones del trabajo, creo que es complicado, a mí solo me da un mes, entonces es complicado, en un mes Sudamérica imposible. Imposible, yo creo que capaz y que hay una cosa que aprendí de los viajeros y es lo que me dicen, cuando yo salí pensé llegar a Ecuador en ocho días y ahora voy tres meses y recién llego a Ecuador. Claro, son cosas impruditas, no se sabe cuándo tomará llegar a tal lugar porque puede pasar un montón de cosas y más que todo yo creo que son cosas muy bonitas porque para que quedes tres meses en un país es porque realmente te gustó. Hay muchas cosas, ahí la gente es muy cálida, yo creo que en Sudamérica en general la gente es muy cálida, la gente siempre está presta para ayudar, siempre está presta para compartir y siempre está presta para la aventura, entonces dice, bueno, yo quiero invitarte a tal lugar y de tal lugar que te invitaron por ahí te ve alguien en la calle y dice, ah, tú eres viajero, bueno, yo te invito a otro lugar y cuando llegas a ese otro lugar la familia de ellos dice, no, ve, quédate, mañana vamos a hacer fiesta de tal cosa y así, o sea, un día que se pensó quedar en un día ahí es algo interminable, a veces se demoran meses de poder salir de ciertas ciudades. Es verdad, así, de eso se trata, de eso se trata ser viajero, ni nada más y nada menos. Bueno, ¿cómo podemos encontrar la revista, la revista digital? Nosotros la revista digital la tenemos en Facebook, la tenemos en Instagram y recién hace poco abrimos YouTube. En Facebook estamos como Motoviajeros por Sudamérica, es una página abierta para que entre cualquier persona, pues de ahí ven las entrevistas que nosotros tenemos, un poco de fotos, la revista en sí como tal, las entrevistas que tenemos también con Lina y Andrés, que son los viajeros, bueno, viajeros que queremos muchísimo. Y también tenemos la cuestión de Instagram, que estamos, bueno, se puede seguir como Motoviajeros por Sudamérica, todo unido, ¿no? Y ahí ya le pueden encontrar. Y en este YouTube estamos como igual, Motoviajeros por Sudamérica, pero separado. Y ahí, bueno, en YouTube todavía estamos avanzando poquito a poquito, pero ahí le estamos, ahí le estamos, nosotros empezamos este proyecto hace como dos meses aproximadamente, ya debe ser dos meses, una semana, desde que empezamos todo esto. Pero, nos gustó y seguimos y seguimos y es algo que nos llena bastante. nos hace sentir muy bien y más bien también a las otras personas le hacemos conocer lugares que ellos no han conocido. Aquí mismo en Ecuador hay gente que no conoce ciertos lugares de otros países, por ejemplo, en Argentina, Ushuaia, es un destino que bastante gente lo conoce, pero aquí de repente no tenemos mucho conocimiento. Y no solo aquí, sino en algunos lugares, la Patagonia, la Ruta 40, la famosísima Ruta 40 que yo hace un año no sabía que existía la Ruta 40, pero ahora digo que es algo maravilloso. Lo mejor, sí, 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 cruza y hay temporadas del año en que sé que hay cuatro estaciones y todo eso. Acá tenemos las cuatro estaciones todos los días, digamos, todo el año. Ya es. Claro. Y en algunas ciudades en el mismo día. Perdón, el resto del mundo conoce a Argentina como dice, bueno, es fútbol y es asado, pero no se dan cuenta que hay toda una cultura ya tan inmensa, aparte que es un país grandísimo, uno de los más grandes de Sudamérica, es un país muy hermoso y como les digo, solo eso de la Ruta 40 y ahora hay otras cosas, ¿no? Estaba viendo estas de el glaciar Perito Moreno que tienen ustedes por allá, también estaba viendo esto, esto del parque, esto de los, de los dinosaurios que le tienen, me imagino, no recuerdo cómo se llama el lugar, pero crees en la Patagonia, o Neuquén, la parte de la Patagonia, sí, sí, eso, Neuquén, 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 sí, sí, justamente Neuquén, ese nombre, Qué lindo. Igual, nosotros aquí en Ecuador tenemos nombres muchísimo más raros y más largos, está muy bien, pero Neuquén es bien cortito, es muy bonito. Bueno, vas a estar, vas a ser muy bienvenido cuando vengas por acá, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento por tu, por tu tiempo, la disponibilidad y además la alegría que nos contagiaste. no, nosotros somos emocionados por esta situación, yo todavía no conozco Sudamérica, aparte, yo creo que crucé por ahí para un poquito para Perú, pero no, no, no es lo mismo, es un sentimiento que lo llevo por dentro, que quiero algún día poder viajar, yo sé que el tiempo tal vez no me da, pero el tiempo sé que no se recupera, así que la planificación se la hace para el próximo año. Perfecto. Ahí está. No sé que, no sé para qué, qué momento, pero sé que lo tenemos que hacer el próximo año como de lugar. Aunque sea me voy a Perú, aunque sea me voy a la frontera, pero quiero hacer algo de esto porque el tiempo, Sí, es lo más importante en nuestras vidas. Muy bien. Eso no lo recuperamos nunca. Exactamente. Claro que no. Así. Claro que sí, exactamente. Muchas gracias por tu tiempo y un abrazo gigante. Gracias, Desgardo, gracias, Gaby. Un abrazo enorme para ustedes, igual, visítenos, que nosotros lo estamos visitando por acá. Están invitados acá a Ecuador cuando quieran. Ahí vamos a andar. Él es controlador aéreo, así que hasta llegar hasta el aeropuerto estamos bien. Estamos bien, exactamente. Exactamente. Ahí está. Bueno. Abrazo grande. Igualmente, Gaby. Hasta luego. Saludos, Gaby. Chau, chau. Beso enorme. Seguimos en contacto. Bueno, qué lindo. Me encantó cómo Raúl habla de nuestro país. Viste que, no sé, como que se te infla el pecho. aparte de decir, bueno, cosas que para nosotros son como muy, no sé si normales o comunes, él las habla como un valor agregado que tenemos. Esto es lo del mate, cómo lo valorizó. Exactamente. Nosotros algo tan normal sentarse a juntar a tomar mate.